Vamos con los amigos y amigas del Sino de Escorpio. Oros, dinero. Oros, dinero. Oros, dinero. Copas, felicidad. Oros, dinero. Bastos, la familia. Copas. Padas y copas. Mira. La mayoría de las cartas son oros y copas. La mayoría de las cartas son oros y copas. Que es oros, riqueza. Que es copas, decepción. Hay momentos que tú le vas a agradecer a la vida que tienes dinero, que tienes bienestar y que tienes fortuna. Hay momentos que tú le agradeces a la vida, que tienes dinero, bienestar y fortuna. Pero también hay momentos en la vida que tú quisieras no saber nada de nadie. No estar con nada ni con nadie. Hay momentos que tú sientes que no eres esa persona productiva que tú eras antes. Mira, te has sentido cansada, te has sentido agotada, agotado, cansado. Oros. Tú lo único que haces es trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Ahora te ocupas en tantas y tantas cosas. Que a veces descuidas las cosas más importantes de tu vida. Oros, copas. Te va a ir bien. Yo no. Mira. Yo no te voy a decir algo que no veo. Oros y copas significa celebración, triunfo, dinero, bienestar y fortuna. Entonces aquí te está diciendo hoy. Tú te vas a enterar de algo que te va a dejar en shock. Te van a llamar para contarte una noticia que quizás tú no sabías y no sabes cómo procesar. Te van a decir que un amigo, que una amiga está pasando por un momento bastante difícil y tú recientemente hablaste con ella, hablaste con él. En las próximas horas. Vas a ir a Camposanto o vas a escuchar de una persona que está pasando por un problema de salud bastante complicado. Vas a ver la foto, la imagen de una persona fallecida que te trae mucho recuerdo. Vas a estar parado al frente de un altar. Vas a orar, vas a estar al frente de una iglesia. Vas a entrar a orar. Hoy va a ser un día. Antes de las doce de la noche. Vas a tener una experiencia espiritual inolvidable. Antes de las doce de la noche. Vas a tener una experiencia inolvidable. Una noticia. Te va a dejar sorprendido o sorprendida. Oros. Viene un regalo. Viene una gran suerte. Viene una gran prosperidad. Viene una gran riqueza. Viene un golpe de suerte de la calle. Esto viene de la calle. Esto viene para ti. Y claro, lo que pasa es que te vas a sentir como aopado. Te vas a sentir aopada. Porque bueno, tú quisieras ayudar a mucha gente. Pero lo que pasa es que tú no. Primero, antes de ayudar al mundo. Ayúdate tú. Ayúdate tú, escorpiana, escorpiano. No puedes ayudar a alguien. Si tú no te ayudas. No puedes respaldar a alguien. Si tú no te respaldas. ¿Cómo vas a darle vida a una persona si tú no tienes vida? ¿Cómo tú vas a darle dinero a una persona si no tienes dinero y tienes deudas? ¿Cómo vas a darle amor a una persona si en el amor sufres de desamor constantemente y vives de la del complejo del héroe? Del síndrome del héroe. Para tú estar bien, para tú ayudar a otra persona, tú tienes que estar bien. Para tú darle apoyo a una persona, tú tienes que estar fortalecida, fortalecido. Oros, copas, una gran noticia viene para ti. Una gran noticia viene para ti. Hoy yo veo que aquí a ti te van a complacer, a ti te van a dar el apoyo, a ti te van a dar el respaldo, a ti te van a dar la ayuda, a ti te van a dar la motivación, la guía. Pero siento, tienes que cuidarte de personas que te utilicen, que vean en ti la forma, la manera de saltar, de brincar, que te vean a ti como un trampolín. Que te vean a ti como un trampolín. Para que otros se beneficien. Hay personas que se van a molestar contigo porque tú no las ayudas. Hay personas que se van a sentir heridos, heridas contigo porque tú no los apoyas, tú no los ayudas. Alguien te va a decir algo que no a ti no te va a doler quien te lo diga. A ti te va a doler las palabras que te diga. Y después que te diga las palabras que te van a herir, las va a querer recoger, va a querer recular y las palabras que hieren no se recogen. No se recogen. Y va a ser bastante difícil que puedas perdonar. En la salud. Espadas. El mundo. Amiga, cuídate. Tenemos que cuidarnos, amiga. Tenemos que cuidarnos. Tú sabes por qué tenemos que cuidarnos. Amiga. Caramba. Scorpion es muy susceptible. Scorpion es un signo muy emotivo. Y todo afecta, aunque no rige el estómago. Afecta estómago, garganta, cerebro. O sea, desde el vaso, desde el plexo solar hacia arriba. Afecta Scorpio. ¿Qué afecta Scorpio? El corazón. ¿Qué afecta Scorpio? El cerebro. ¿Qué afecta Scorpio? El estómago. ¿Qué afecta Scorpio? La tiroides. Las emociones te causan un malestar intensamente profundo que tienes que sacar de tu vida, apartar de tu vida, alejar de tu vida porque no te conviene. Scorpio, Scorpio, en la parte de tu salud te vas a hacer tratamiento médico. Le ruego al universo que tú estés bien, que tú estés cómoda, que tú estés cómodo, que tú estés estable, en armonía, en paz, en consonancia con el universo. En la parte económica, espadas. Te van a prender velas. Te van a fumar tabaco. ¿Tú sabes para qué? Te van a prender velas. Te van a poner voladoras. Veladoras. ¿Tú sabes para qué? Para ver si tú ayudas. Alguien te va a pedir un favor. No tengo. Y va a hablar con un psíquico, con una psíquica, con un vidente, con una vidente. ¿Para qué? Para que le ponga una vela. Para que tú cedas, para que tú le des dinero, para que tú le des apoyo económico, para que tú le des respaldo económico. Para que tú le des respaldo económico. Espadas, oro, amiga. Cuando te levantes, cuando tú prosperes a nadie, tienes que darle explicaciones de tu éxito. ¿Te quieres montar en un yate? Montes en un yate. ¿Quieres hacer un crucero? Haga su crucero. ¿Quieres hacer un viaje por avión? Dejes ese viaje por avión. ¿Quieres estar en Dubái? Váyase a Dubái. ¿Quieres estar en las islas griegas? Váyase a las islas griegas. Porque es lo único que tú te vas a llevar al cielo. Es lo único que tú vas a tener en tu memoria, en tu recuerdo. Entonces, nadie lo va a vivir por ti. Ya basta que tú te sigas menospreciando, quedando atrás para darle oportunidad a otras personas que no están viendo la posibilidad de tu éxito. Prepárate, fórmate, estudies, capacítate. Y después, cuando te prepares, te formes y te capacites, disfrute la vida. Viva la vida, trabaje, crezca, profesionalícese. Tenga éxito en la vida, en lo laboral bastos. Oros, has estado mucho tiempo estancada, estancado. Ahora te toca a ti. Ahora te toca prosperar. Oros, has estado mucho tiempo estancado, estancada. Has estado mucho tiempo como dormido, dormida, escorpiano, escorpiana. Ahora ha llegado tu tiempo. No hagas lo que los demás quieren que tú hagas. Alguien quiere que tú cometas un error. Alguien te quiere desplazar. Alguien quiere aprender de ti para desplazarte. Para que tú le cuentes tus secretos. Para que tú le hables de tu éxito. Para que tú le hables de tus proyectos. Usted va a aprender. Vas a prosperar. En tu trabajo, monte su negocio. Empiece desde cero. Empiece desde cero. Que nada ni nadie lo detenga. Que nada ni nadie la detenga. Monte su negocio. Haga su negocio. Prospere en lo laboral. En el amor. Veamos. En el amor. Veamos. Oros. Copas. ¿Qué significa oros? Riqueza. Copas. Estabilidad. Grandeza. Felicidad. En el amor. Tú no sabes estar sola. Tú tienes tu pareja. Tú amas tu pareja. Tú amas a tu pareja. A tu esposa. A tu esposo. Tú lo amas. Hay momentos que tú, escorpiano, escorpiana, te sientes depresivo, depresiva, ansiedad, ansioso, ansiosa. Te sientes estresado, estresada, angustiado, angustiada. No quieres estar sola. No quieres estar solo. Entonces. A ti te gusta. Amapuche. Tu cariñito. A ti te gusta. Ser el centro. De atracción. Que tú seas algo importante para tu pareja. Lo principal para tu pareja. Y que tu pareja. Está bien que tenga ojo para el mundo. Pero que tú seas algo especial en su vida. No discutas con tu pareja. Por cosas emocionales. Y por cosas económicas. Dice. Oros y copas. Yo no veo. De repente hay parejas que están bien. Parejas que están felices. Parejas que están tristes. Aquí esto habla. Que tú preservarás. Cuidarás tu pareja. Soltero. Espada. La estrella. La opción que tú tienes. La opción que tú tienes. Soltero. Soltera. Es prosperar. Tú tienes que tener cuidado en el baño de tu casa. Cuidado con un resbalón. Una caída. Cuidado con un resbalón. Vas a pagar una suma de dinero a un familiar tuyo. Porque te prestó un dinero hace tiempo. Y se lo vas a tener que devolver. Tú tienes tiempo trabajando en tu entorno. En tu crecimiento. En tu preparación. En tu formación. Tú tienes tiempo trabajando en tu preparación. Tu crecimiento. Tu formación. Tú tienes tiempo preparándote. Porque nada ni nadie te va a detener. Vas con todo. Vas hacia adelante. Vas a crecer. Vas a prosperar. Vas a tener éxito en tu vida. Nada ni nadie te va a detener. Aquí hay personas. Hay personas que piensan que tú eres un banco. Hay personas que piensan tú. Soltero, soltera. Que tú. Pero dame, 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 dame. Pero nunca te dicen. Toma. Pero nunca te dicen. Toma. Divorciado, divorciada. No estás dispuesto a perder tu tiempo con alguien que te haga perder el tiempo. Ya tú eres una mujer madura. Eres un hombre maduro. No vas a perder tu tiempo con alguien que te haga perder tu tiempo. Además, estás divorciado, divorciada. No quieres caer en esa rutina de agobio, de estrés, de estar lavando, de estar planchando. No, 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 no. Un momentito. Lo mío ahora es tener a una persona que me atienda. Le pago a una persona que me lave la casa, que me limpie la casa. Darme mi buena vida. Bueno, que no te hace falta. Tengo mis muchachos ya. Ya tengo cuatro muchachos. Ok, está bien. Entonces, bueno. Quieres vivir tu vida. Viajar. Ya tu hijo es tan grande, tan graduado. Viajar. Date tu buena vida. Y si te consigues a alguien, esperarás un tiempo para que la relación fluya. Estás viudo o viuda. Tu salud. Usted tiene que cuidar su salud. Lamentaste en el fondo de tu alma haber perdido a esa persona que amaste, que quisiste que aún perdura y persiste en el más profundo lado de tu corazón. La templanza. Vas a ir a un templo. Vas a orar. Vas a pedirle al cielo que te ayude. Veamos. Veamos. Primer decanato de escorpio. Madre. Oros. Oros. Mira. Aquí hay una persona que va a necesitar de ti. Tú vas a estar renuente. No vas a querer ayudar a esa persona. Pero te van a poner, te van a poner velas, te van a hacer cosas para que tú la ayudes o lo ayudes con un dinero que tú no tienes y piensan que la obligación es que tú se lo des. Además, es el dinero que tú tienes es para tu hijo, para tu mamá, para tu mamá, para tu papá, para ti, para tus estudios, para tu preparación, para tu formación, para tu capacitación. Además, este dinero que yo veo aquí es una riqueza, es una bendición para que tú montes tu negocio. Segundo decanato, bastos, la familia, copas, embarazo. Vas a celebrar la llegada de un bebé. Vas a celebrar la llegada de una criatura. Te van a invitar a una reunión, a una fiesta, a un compartir. Vas a tener la dicha de viajar a un lugar muy legado. Vas a relacionarte con personas de poder. Vas a entrar a un lugar, a un culto espiritual. Vas a hacerte una limpieza religiosa. Vas a hacerte una purificación de tu aura. Te vas a hacer un despojo de liberación espiritual. Tercer decanato, espadas, una preocupación por tu salud. Copas, lágrimas, el colgado. Tercer decanato te está preocupando por ti, por tu familia, por tu casa, por tu hogar, por tu estabilidad, por tu tranquilidad. Ha pasado pruebas muy duras que solamente tú, escorpiana, tú, escorpiano, lo has vivido, lo has vivido. Espadas, aquí hay el pago de una deuda, una deuda que te tiene preocupada, una deuda que te tiene preocupado. Vas a estar como inquieto. Quieres sacar a una persona de un negocio. Quieres quitar a una persona de un negocio a quien tú le estás dando dinero o a quien tú le estás apoyando económicamente. El colgado, te vas a preocupar por un pago, por una deuda que tiene alguien contigo. Espadas, te vas a hacer una revisión médica. Ya regresamos con Sagitario, señoras y señores. Ya regresamos con Sagitario.